...de la Nación. Bueno, tengo el gusto de saludarlo al secretario general de la redacción del Diario de la Nación, señor José del Río. Buen día, Nación, para usted. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. ¿Cómo andan? Bien. Altero un poco la agenda que nos habías propuesto para hablar, porque hoy decíamos temprano, con Débora, con Marina, hay un tufillo de que se abrieron las compuertas para criticar duramente al presidente del kirchnerismo más fiel, más duro, y el rumor de, ay, hace falta un cambio, hace falta un cambio. ¿Van por Guzmán o van por algo más, José? Sí, lo van instalando, ¿no? Digo, hay dos cuestiones que están instalando en los últimos días. La primera es la de Cristina Candidata, 2023, Cristina empoderada en este contexto de crisis, con esta idea que venimos charlando hace tiempo, que es el gobierno no es el de Cristina, sino que es el gobierno de Alberto. Ese es un camino, el camino más político. Dentro del camino económico es como que, Martín Guzmán, la pregunta que hoy uno se hace es, ¿por qué Guzmán se queda en la silla? Digo, cuando a vos no te quieren los propios, como es los dirigentes de la Cámpora, que lo operan desde el primer día diciendo que no sirve, la segunda pregunta es, cuando la inflación está entre el 70% y el 100%, y vos sos la cara, en este caso, de los precios y de la solución, y dicen que es por Alberto. Entonces, cuando vos preguntás es por Alberto Fernández, y él mismo te dice, o sea, fuentes cercanas, perdón, a Martín Guzmán, lo que te dicen es que él se queda básicamente porque son operaciones en su contra, pero que él está firme y que va a demostrar con el tiempo que la economía la tiene decapeada. En este escenario, Luis, cada vez está todo más enrarecido. Claro, y más enrarecido, y más la pregunta es, ¿el problema es Guzmán, el problema es PES en el Banco Central, o el problema es un Alberto Fernández que no toma decisiones y si las toma se contradice con sí mismo? Mirá, hablando de eso, justo me toca escribir este domingo, entonces estoy como produciendo mucho respecto de Guzmán, y hay una frase, una entrevista que nos dio hace poco tiempo, poco después de asumir, que decía, no vamos a cerrar más el cepo porque nosotros no vinimos a aguantar la economía y cerrar más el cepo sería para alguien que quiere corto plazo y que solamente quiere aguantar por ese corto plazo. Hoy el ministro está haciendo todo lo contrario, hoy el ministro está tomando decisiones, llevado por la política, llevado pero con su firma, porque hay que recordar, así como este es el gobierno de Alberto y Cristina, esta es la economía de Martín Guzmán, te guste o no te guste, y él avala este tipo de decisiones que son un cepo en el cual él no cree. Claro, vos ves que mañana el acto, hoy tenemos acto en la CGT de Alberto a las 5 y media, mañana en Senada la vicepresidenta, algunos me decían, como si se pudiera predecir lo que dice Cristina, que hace de el misterio un arma política, pero algunos decían, va a ir por más que la lapicera, agarrar a la lapicera o funcionarios que no funcionan como para hackear al gobierno, ¿qué imaginas? Lo que decían ahora, también ahí coincido con vos, Cristina solo sabe Cristina, pero en su entorno, lo que decían es que ella está mirando la variable tiempo, entonces con datos y con información que tiene que ver no con lo que le dice Melcoñano, lo que le pudo haber dicho Redrado, sino con información y lectura política pura, ella cree que en la medida que pasan los días, cada vez tenés menos tiempo para dar vuelta a la elección del año que viene, y en la medida que eso ocurra, tiene que jugar como más táctico, jugar más táctico, la lectura de Cristina es tomar decisiones como la que pide Kicillof del salario universal, tomar decisiones que tengan que ver con más plata en el bolsillo, pero no billetes, sino plata, y plata ya no hay Luis. Claro, obviamente, ¿qué crees? ¿Qué información tenés y qué perspectivas ves respecto de un Maza que amenazaba? Con Congreso para irse y ahora suena como un superministro. Con Maza me pasa últimamente, te digo, porque esta versión del superministro la vienen postulando sus referentes o su mesa chica, te digo, desde que se empezó ahora a dar a Martín Guzmán, hablamos de por lo menos un año que aparece esta figura de un super Maza, un superministro de Economía, con varios miembros a su cargo y demás, lo que dicen ahora dentro del masismo es que esta figura ya no sería como la que veníamos hablando, sino más como otro jefe de gabinete, y vos decís como jefe de gabinete. Claro, claro. Si ya está Mansur, que era el relanzamiento, ¿te acordás cuando hablábamos de Juan 23? A mí me acuerdo, venía, venía, bueno, a mí ya me gusta decirle como me gusta, fra tras la fra Mansur, venía prácticamente a poner en orden. Hasta ahora lo que ha hecho puntualmente, pues empezar temprano la reunión de gabinete, a la que cada vez le va menos gente, no le da bolilla a nadie, pero temprano arranca, ¿no? Sí, una reunión, te acordás, de prensa con Medialunas, que duró solo un encuentro, que le daba al principio, Juan 23 duró solamente una fecha, pero la realidad es que la contrafigura de Maza, en un contexto en el cual tenés a un Scioli, que históricamente no era de la Liga de Maza, y lo venimos diciendo, no es de su riñón, todo lo contrario, un Mansur, que lo presentaron como el sucesor en su momento, eventual candidato, y un Alberto, que dice que el problema es que la economía crece, y que él es candidato, es como parece una economía y una realidad de ficción. Claro, ahora lo vamos a buscar, Alberto, para repasarlo porque quiero tu opinión, pero hay dos temas económicos para preguntarte, uno, ¿le queda la opción al central de hacerse con dólares que deban ser liquidados por los productores agropecuarios? Sí, hay un dato adicional que tiene que ver con cuántos dólares puede entrar en los próximos días del campo, siempre decimos que esta es la temporada alta de cosecha de dólares, que está muy mal este año respecto de años anteriores, pero todavía quedan entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por liquidar, que entrarían al fisco por parte del campo. No hay especulación, no hay nada de todo esto que se intenta cimentar, sino que es una cuestión estacional de venta y de liquidación de divisas que es a lo que aspira PES. Claro, y lo otro que es, el otro costado del mismo problema, que es la ausencia de dólares, que genera cada vez más torniquetes al cepo, lo hablamos recién con Esteban Lafuente, se prohíben las compras en cuotas de puerta a puerta en el exterior. ¿Se puede ir por más en esto? Sí, acá hay un costado muy sensible, siempre que hablamos de dólares hay que manejarlo con mucho cuidado, pero es real este costado sensible. Ayer hubo una declaración de Alberto que pasó más inadvertida que tenía que ver con para qué usamos los dólares los argentinos. Hay una cuestión que es muy particular, que es cuando la política te habla de los dólares como propios y los dólares, hay que recordarlo, no son del Estado ni son de Alberto Fernández, son de gente que puede y tiene la posibilidad de ganarlos trabajando, haciendo negocios, inversiones. Digo, porque también viste que en el tema del relato se está instalando como los dólares son de Alberto, no, no son de Alberto, son de determinadas personas y demás. Y hay un tema que es muy sensible hoy por hoy, que es el de las tarjetas de crédito en el exterior. Después del torniquete que se hizo con el tema de las cuotas, el único paso que les queda para seguir frenando el consumo es cuántas tarjetas, cuántas tarjetas tienen consumos a nivel internacional y si tienen que restringir esos dólares que se consumen en el exterior. La verdad que cuando vos vas siguiendo el dominó de medidas que se van tomando, todas las medidas que hay que recordar, Luis, se negaron de antemano, ¿no? Claro. Digo, el propio Scioli dijo que no iba a haber más restricciones, se produjeron más, lo de ayer de las cuotas para el puerta a puerta es un factor adicional. La medida que viene en ese dominó tiene que ver con las tarjetas de crédito en el exterior, pero es altamente impopular. No lo tengo hoy a Francisco, a Pancho Olivera, le mandamos un gran abrazo, no pasó nada, tiene una pequeña nana, pero lo hostigo todo el tiempo, así que como no lo tengo a Olivera, lo voy a hostigar a Del Río, me parece. ¿Qué de la vida del gasoil, de los barcos que están por venir? Son como los tanques de General Alliance los barcos del gasoil, ¿no? Acá son las novelas de estos días, ¿no? Los tanques, los aviones, los barcos. Bueno, los barcos de gasoil van a llegar, pero van a llegar con una demora que no es suficiente para el campo ni para lo que están viviendo los transportistas, porque acá no es productores solo del campo, sino todo el mecanismo del transporte que está tapado un poco por la relación política que hay en el sindicato de camioneros y el gobierno de Alberto Fernández. Digo, pero el problema excede al campo. Se sitúa en el mundo del campo solamente por una construcción de los enemigos de siempre. Le pregúntenle al campo y demás. Pero el problema está excediendo al campo y tiene que ver con las principales economías regionales. Todavía no llegó, Luis. Pero fíjate cómo el presidente habla, le habla al campo ayer envalentonándose. Fíjate cómo lo refería. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. Déjenme de embromar. Busquen una mejor solución. Lo que necesitamos es seguir produciendo. Nosotros sabemos que ese problema existe. Sabemos que ese problema existe. Y buscamos alternativas. Y hemos aumentado el corte del gasol con biodiesel para que haya más cantidad. Y importamos más biodiesel. Y esos son dólares que usamos de nuestras reservas. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Saben por qué? Porque a mí no me daría la cara de decirle a Jaime, Jaime, despedí a alguno. Importá. Yo te doy el crédito para que eche gente. No me daría la cara de hacer eso. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la Argentina siga creciendo. Bueno, hay dos cosas que quiero preguntarte, José. La primera es, bueno, los barcos van a llegar. Fecha no tenemos. No sabemos cuándo es, ¿no? No, no tenemos fecha concreta. Y no hay coordenadas. Te dicen los próximos días, te dicen las próximas horas, pero la verdad, la fecha hoy por hoy no está. Ah, porque fratraslafra, digo, el señor jefe de gabinete dijo 48 horas. No aclaró a partir de cuándo las contamos. Y te acordás que Cerruti dijo que está solucionado el tema del campo, ¿no? Sí, es cierto que los barcos están en camino, es cierto que van a llegar, pero la verdad es que la inminencia y la presión que hay hoy por hoy para todo lo que tiene que ver con traslados no está en correlación con la falta de previsión que hubo respecto de esto. Y la otra cosa, que por ahí no sé si es atinada, pero lo hago desde el punto de vista de la intuición periodística y mucha voz tenés, ¿cómo lo ves al presidente? A mí me sorprende verlo en este tono, por ahí perdido cuando le preguntan en la entrevista que hizo en C5N con Silvestre que le tienen que repetir las preguntas. ¿Qué ves en el presidente de la nación? Viste que ahí hablaba de caras, no sé si te fijaste en el lenguaje gestual de Scioli, ¿no? Tremendo. Es un lenguaje gestual de alguien que acaba supuestamente renovación dentro del gabinete, que lo escucha el presidente, el presidente hablando de un campo, que cuando vos vas a la historia reciente, el presidente con el campo, decía todo lo contrario. El otro día hice este ejercicio, hace un tiempo yo te había contado en la búsqueda en Google de contradicciones de Alberto Fernández, te había hablado de 2,3 millones. Está en 2,5 millones. Es algo de esta época, digo, cuando vos mirás hoy lo que hace Alberto Fernández una y otra vez, es contradecirse, no solo respecto de sus declaraciones pasadas, sino de las últimas horas. Entonces, la verdad que es algo que me preocupa lo que está pasando con el presidente de la nación, porque siempre en lo personal tengo respeto a la investidura y al poder ejecutivo. Y la verdad que cuesta hoy por hoy tener respeto a alguien que se contradice y tanto con cuestiones tan sensibles. Repetime, porque me quedé impactado por la cifra. 2 millones y medio de reproducciones de... Hagan el ejercicio. Mirá, vos pones en Google contradicciones a Alberto Fernández. Fijate cuántos millones de contradicciones te dan todos. En este momento lo estoy haciendo. Yo también. Confío más en Carola que en mí. ¿Qué decirlo? Ahora le falla y me muero, ¿viste? No, claro. Contradicciones a Alberto Fernández. Uy, aparte te salta como sugerido al toque. Te salta porque es una de las... El algoritmo, ¿viste? Que hoy todos somos víctimas de los algoritmos. Sí. Estas son tantas, los títulos que hay a nivel de todos los medios en la Argentina y a nivel internacional que te sugiere todas las contradicciones. Es impactante. Tenés en video, en foto, con testimoniales, en notas, todo hay. Medios internacionales, locales, nacionales. Donde vos quieras. Más de dos millones y medio. Dice más de dos millones y medio. Y hice el ejercicio con Macri, si son macristas, o con Cristina Fernández y yo, kirchnerista. Y las dos, tanto Cristina como Macri, te da infinitamente inferior a esto que estamos viviendo y que tiene que ver con autoradarse, yendo a la palabra que utilizamos acá en Buenos Días Nación, por parte del presidente de la nación. Señor, lo veo el domingo. ¿Quiere anticipar algo? ¿Mantenemos misterio a lo Cristina? El domingo tenemos a Alfonso Prat-Gay y al Beto Grandoni, que siempre he sentido hablar con él. Le dejo un gran abrazo para mí al actor nacional, que es Luis Grandoni. Abrazo grandote a ustedes. Gracias, chiquirín. Hasta luego. Bueno, son exactamente las 12 y 21. La Argentina tiene esta posibilidad de repetir los mismos errores, pero con contundencia, tropezar varias veces con la misma piedra. ¿Me ayudas con las fechas y con el caso? ¿Cuándo fue el caso?